Música Quisiera tener años para llegar donde tú estás Y si eres tan contigo para quererte más y más Quiero que la distancia no sea el motivo Que estemos separados uno del otro, abandonados Quisiera tener alas para llegar contigo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Desde que tú me fuiste, no sé qué es lo que tengo La vida se me acaba, donde sigo yo vengo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Música Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera estar contigo para quererte más y más Música Quisiera tener alas y lo que la distancia no sea el motivo Música Quisiera tener alas y lo que la distancia no sea el motivo Música Quisiera tener alas y lo que la distancia no sea el motivo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Música 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 Música